Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Zafiro. Para hoy tenemos el siguiente plan. Llegar, pasarnos la ruta de las corrientes muy rápidamente, sacar lo que haya que sacar, llegar a Ciudad Portual y de ahí pasar a la calle Victoria, directo, sin ningún rodeo más allá que ese. De acuerdo. Por favor, que te mueres del asco eventualmente. Ven aquí. Bueno, ni lo busqué. Nunca he nacido en los sitios donde hay demasiada corriente. Entiendo, entiendo el porqué. Entiendo perfectamente el porqué. No lo hagan tampoco. Abre Titania, Luke, dices, por favor. ¡Qué requete mal! Me pregunto, ¿Los Luke, dices, estos tendrán escamas corazón? Si me llevaré la corriente, creo que me pasaría un mal rato. Si quiero farmear escamas corazón, tengo que ponerle ladrón a un Pokémon. Es lo que estoy pensando en este momento. Bueno, claro, si no, no los voy a conseguir en la vida. A ver, de aquí solamente tengo un camino posible. Bueno, ya no me quedaré otra. Eh, objeto. Caramelo raro. De acuerdo. Tenía un entrenador por allá. Y ahora, pues por acá. ¡No! ¡Que me lleva! ¡Me lleva el chavo! ¡Ay, venga, por favor! Uy. Bueno, al menos me dejó con un objeto ahí. Trozo de estrella. Voy a tener que vender más cosas. Voy a tener que vender más cosas. En serio. Estamos con esas. Estamos con esas. Carbón. Eh... Vamos a dar. Creo que ahora sí, Sacuer lo puede llevar. De acuerdo. Ven acá. Trozo de estrella. Para venderlo después. Oiga, usted, caballero. ¿Cómo le va? Te voy a arrastrar de la corriente hasta aquí. Es el destino. ¡A luchar! Lo que tú digas, compañero. Déjame que te... Eh... Eh... Que te despache. Lo dicho, que te despache. Le... Lo vi y me dio un poco de miedo. Oye, ya. Esto me da un poco más de miedo. Por el tema de que puede tener... ¡Au! ¡Eso mismo! Ya, vale. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Que eres fuerte. Incluso demasiado. Solo a mí me tenía que tocar a alguien tan fuerte como tú en combate. Estoy gafado. Te lo has dicho. Es el destino. Tienes una muy mala suerte, compañero. ¡Au! Se divide en dos la ruta eventualmente. Ah, vale. Incluso los Pokémon que saben nadar son arrastrados por las corrientes. Díselo a mi Whiskash. Y es cierto. Es cierto. Tienes toda la razón. No sé qué díselo ni qué díselo. La marea me arrastra. Las mareas no arrastran, que yo sepa. Los Pokémon disfrutan en los rápidos, pero las corrientes son peligrosas. Vamos a ver. Necesito curar a Bruce. Muy fuerte. Y de hecho voy a cambiar de Pokémon. Cambia, 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 cambia. Aquí. Oh, Titania está bastante fuerte. No, no. Objeto. Quitar. Mochila llena. Pero es que me estás. Es que me estás. Un momento. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué objeto puedo dar aparte de...? ¿Sabes qué? Tira la parte amarilla. No me sirve de nada. Y la parte azul también. Tirar. Que nada más me la dan por piedras de esas. Piedras de estas, sí. A ver. Objeto. Quitar. Repartir experiencia. ¿Y a quién se la puedo dar ahora mismo? Realmente Wiscash es la que está sufriendo más ahora mismo. Objeto. Dar. Estar para acá. Listo. Sí. Lo tenemos. Ahora sí. Cacturn. Yo creo que vienes para acá. Cambio. Lo tienes. De acuerdo. Oye, tú. No me ignores. Mis loftes buscan un rival divertido. ¿Serás tú? Pues muy divertido. Mira, fíjate cómo nos vamos a divertir. Va a ser la máxima diversión. Brazo pincho. Toma. Vamos. Otro más. Brazo pincho. Hasta luego. Otro más. Otro brazo pincho. Ya está. Qué divertido. Ay, 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 ay. Fui demasiado rápido. Hay un coleccionista que busca escamas de lotes. ¿Sabías? Para cambiar de tema. Muy rotundamente. Ay, 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 ay. Creo que puedo llegar por acá. ¿Puedo llegar por acá? Sí. Perfecto. Oiga, usted. Luchador. Que lo veo ahí muy agitado. ¿Tú entrenas, Pokémon? No digas nada. Solo pelea. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. A luchar. Muy fuerte. Uh, wow. Cuanchoteo, pero de una forma impresionante. Pero, por favor. Solo por pitorrarme. Esto. Mejor me callo. Sí. Te he desafiado yo. Y, sin embargo, he perdido. Qué vergüenza. Puede pasar, compadre. Puede pasar. Tú calmado. Bueno, me quedan muchos más entrenadores por entremedio. Ay, va a ser una paja llegar. Con todos, sí. No se llega con todos a la primera. Así que no pasa nada. Brazo, pincho. Hasta luego, hasta luego. Y aquí llegamos a Portual. Eh. Dimos toda la vuelta para venir acá. Centro Pokémon. Y, lo dicho, volver a hacer lo mismo. Aunque llevo cinco minutos. Nada. La verdad, nada. Pero bueno, a ver. Probemos otra vía. Venimos por acá primero. Ahora, voy a lo más bajo. Tarán. Muy bien. Esto me gusta más. Esto me gusta más. Mucho, mucho más. Cambio. Bruce. Adelante. Estoy con mis Pokémon las 24 horas del día. ¿Cómo pretendes que pierda? Yo también. En todo caso. Ya veremos quién gana y quién pierde aquí. Spoiler. Tú. Pierdes. Golpe aéreo. Y golpe aéreo. Tú perdiste. ¿He perdido? Vaya ridículo. ¿Qué he hecho? Tú eres muy fan de los Pokémon, eh. Tú sí que pasas cada segundo del día con tus Pokémon, eh. En la Pokébola, pero sí. Da igual. Por acá. Permiso. Hay como un ojal en este lugar. Y esto me va a llevar hasta... Se puede pasar muy milimétricamente por acá. Vamos a ver. Experimento. Te paseo, corriente. Pasé de largo, la verdad. Nada de que te paseo ni que paseo. Debí haber tomado por abajo. Aunque sí, aquí llegó alguien. He llegado hasta aquí. Llegamos de mi Pokémon pájaro. Buena, por fin alguien. Ah, que... Sí, diría que hasta los mismos pájaros tienen mucha agua entre medio. Para tu weá. Vale. De protección y que protección. Tu estilo es asombrosamente guay. Gracias. Quisiera volver a Arborada, pero me... Le he cogido cariño a este lugar. Y no hay base secreta ni nada. Así que, por lo menos... Igual es un sitio completamente inútil. Lo mismo te mueres del asco en ese islote. A ver. Am. 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 Un momento. Un momento. Un momento. Por aquí. Ya. Tiene que haber algo en este sitio. Si no, no vale la pena en absoluto. Ya. A ver. ¿Qué acaba de pasar aquí? Ah. Este sitio es... Como lo neutralizan las rocas o algo así. A ver, a ver, a ver. Oh. ¿Y usted? Creo que me gané el premio. Creo que me gané el premio a encontrar al entrenador más recóndito. Este es lo que tendrá que estar así en plan. Quiero salir de aquí. La fuerte marea de esta zona te ayuda a ser cada vez más fuerte. Ah. Pensé que iba a estar un poco más desesperado. De acuerdo. No pasa nada. Ok. Puede ser un domador de dragones con esa voz perfectamente. Este Pokémon quería conseguir allá en la Cascada Meteoro y no resultó. Adiós. Sí, ya sé. He perdido. Iremos a entrenarnos en serio en la Cascada Meteoro. Quizá incluso a ti te vendría bien. Seguro que te haces más fuerte. Ya lo hice. Y lo de hacerse fuerte, pues sí. No te lo niego. Ven a ver. Por acá. Y acabamos llegando donde mismo. Au. 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 Listo. Vuelta. Y como digo. Vuelta. Y así con cada una. Guap. Esta puede ser la última, ¿vale? Baja, baja, baja. Con este loco ya peleé. Con el de arriba ya pasé. Creo que por acá no vine. Permiso. Ah, no. Pues, por acá. Ahora sí. Por abajo. Y justo ahí hay una especie de sitio para llegar y bucear. Llevo una vida de tortamundos. Al final he acabado en este lugar. Por favor, sácame de aquí. No sé cómo salir. ¿Quién lo diría? Pensé que me iban a retar en doble. Estaban ahí las dos juntas y todo. Sé que en vuela, 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 vuela. Al final Bruce se está cargando todo. Vaya, me has derrotado. Vagando. Siempre vagando. Creo que voy a sentarme de una vez. Hola, te estabas peleando. Ya, ¿para qué? Seguramente para... Oh, vale, vale, vale. Esto ya es un poco más de temer. Uy, veneno. ¿Y eso? Ya, vale. Déjame en paz. Ay, yo tan joven y tan fuerte me entré la depresa. ¿Qué la tienes? ¿Qué edad tienes? En fin. Ahí está lava. Listo. Ah, Bruce está curadito. Y ahora por acá. Cualquiera diría que aquí hay objetos, pero nada. Nada. No hay absolutamente nada. En fin, creo que ya he explorado todo bastante. Sí, esto ya lo he visto. Vámonos derechamente. No es plan tampoco aburrir. Me vengo para acá. Y apenas se encuentre la vía para Colosalia. Retomo. Buah. Ya está. Estamos encauzados en la ruta 128. Derechamente para ir a la liga Pokémon. Calma, calma. Nos venimos por este rinconcito. Por acá no he venido. Sí, se nota que no he venido por acá. Sí, se nota. Ciudad Colosalia está todavía muy lejos. Ni tan lejos. Es recorrido distancias bastante más tortuosas. Loca. Sí, entiendo eso de mucha agua. Es que la última parte se siente eterna. Mi primera victoria también parece estar muy lejos. ¿Primera? ¿Cómo? Creo que no he ganado nunca ni de casualidad. Pero yo sigo dando el callo. ¿Cómo? ¿Tu primera victoria? ¿Cómo llegaste aquí para empezar? Bueno, en fin. Estoy con el aula ahora mismo bastante jodida. Quiero terminar esto rápido. Y los entrenadores, la verdad, que me voy encontrando por acá. Me parecen un poco anecdóticos. Aunque aún así, los voy a estar corrigiendo. Tengo como esa especie de mini obsesión o algo así. Ok, a ver. Mira tú, no pudieron hacer una entrada de ciudad menos práctica, weón. ¿Cómo llega la gente aquí, la que viene en barco o algo así, en ferry? Los que no pueden llegar. Eh, con buceo. Pregunta. Música nueva. Ojo, cuidado. Dice. La Liga Pokémon está poco después de la Calle Victoria. Si has llegado hasta aquí, no vas a echarte atrás ahora, ¿no? Por supuesto que no. La larga y angustiosa Calle Victoria es como volver a vivir toda tu vida. Recuerda que debes creer en tus Pokémon y dar lo mejor de ti. Vale, vale. Ahora sí, ya poniéndolos en modo más serio y no tan a la rápida enfrentando a dos entrenadores token. Ciertamente, el sitio es bonito. Entrada de la Calle Victoria. Por supuesto. Ahora, ¿todo mundo listo para poner a ese gato que... A ese gato que se vibra todas las tonadas y todo para esta canción? ¡Temazo! ¡Por favor! Quería escuchar el temazo. A ver. Y pongo aquí a Sakura simplemente para darle un poco más de protagonismo. Porque mira que ha estado como... Entre dos gimnasios muy muerta del asco sin salir apenas. ¿Vale? Perdón, Sakura. Te he tenido a punto de repartir experiencia. Ahora sí. Temazo. Cat vibing to victory road coin. Oh, wow. Venga ya. No, en serio. Esto es temazo. Batada ignia. Ouch. Por supuesto. Entre muerta del asco y esto, pues ahí estamos jodidos. A ver, tú. No he llegado hasta aquí para perder ahora. Esto no es una opción. Pues yo creo que va siendo hora de que reconsideres esa opción, ¿eh? Manectric. Madre mía. Ok. Ok. Manectric. Sí, aquí los Pokémon de recién están a un nivel decente. Doble patada. Debería estar yo como a nivel cincuenta y cinco. A estas alturas. Voy a tener que quedarme farmeando en algún momento. Ok. A ver. Patada ignia. Vamos, vamos, chispa. Madre mía. Ok. No hay que tomar esta gente a la ligera, parece. Terremoto. De una. Terremoto. De una. Pero venga. No puede ser el perdido. Sí. Te dije que reconsideraras la opción. Te dije que aquí lo consideraras. He perdido este combate. Eso quiere decir que no estoy cualificado para ser campeón. Todavía no. Sí, la verdad es que estamos a niveles similares y debería estar mucho más alto, la verdad. Pero bastante más alto. Creo que tengo que comprar revivires. Voy a hacer eso y vuelvo. Porque no me veo muy en condiciones, la verdad. Ahora sí, obviando lo anterior, cat vibing a la tema de la calle Victoria de Hoenn. Ahora sí, pero por favor, deja de hacerme esto. Avanza, avanza. Ahí sí. Perfecto. Ya les dije que esto es un temazo, ¿verdad? Bueno, ya. Perfecto. Hasta luego. Contigo ya peleé. Continuamos con el camino. Vale, se encuentran desde el 36 hasta como el 40 y algo. No está mal. Que estaba sacando la cuenta y no sé si tenía que llegar como a nivel 50 o algo así a la liga. Llegar. O sea, llegar como a nivel 50 como mínimo. Creo yo. Dale, hasta luego. Mientras no me aparezcan cosas voladoras, no hay ningún problema. Vamos a ver, da la vuelta. Otro Jariyama. Perfecto. Patada de Ignia. No es que le haga demasiado. ¿Huyó? ¿Me mandó a volar? Ok. Pero, ¿me lanza con un remolino? Bueno, oye, ¿cómo es la cosa? Es que como le doy a rápido, pues no me fijo. Mira, una guay. De acuerdo. Estamos. El camino hacia la victoria es largo y tortuoso, como esta calle. Pues ya verás. Conmigo sí que la verás bastante tortuosa. Sí, la vas a ver bastante tortuosa. Cache. Cache. Ahí voló tu rosa. Tu rosal. Tu whatever. Nos fuimos. Tú sí que sabes combatir. No por nada estoy aquí, compañera. Parece que tienes madera. Creo que puedes hacerte con el campeonato. Gracias por eso. Gracias por eso. Hasta luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto sí que ya no es un camino recto. Así que... Bien. Viene traerse aquí a... Sofía. Saca destillo, por favor. Que se lo voy a tener que borrar por doble equipo. Y estaba revisando los objetos que tengo guardados. Y tengo siete escamas corazón. Así que voy a tener que pensar muy bien en cómo utilizarlos. Tipo, qué movimientos enseño. Ya, esto va a estar peligroso. Bruce, ven acá, por favor. Ataque rápido. No, no, no. Menos mal que no me atacó todavía. Gracias. Gracias. Ok. Esto va a estar jodido. Titania. Necesito que aprenda algo de roca. De verdad. Ojalá encontrarme con algo que valga la pena por este lugar. Si no, la voy a ver bastante... Bastante turbia. Ok. Captur no hace lo suyo. Perfecto. Una, dos, una... ¿Qué es lo que usa para echarme del campo? Estímulo. Me. Se supone que eso te despierta. Me acordé. A ver, a ver, a ver. Calmado, calmado, calmado. Titania, de nuevo. Cabezacho. No, cola férrea. Cabezazo, bien. Huizcacho y hasta luego. Anda, la de rocas que hay. Graveler, no está mal. Doble patada y hasta luego. Otra más. Para acá y para acá. No vaya a ser que nos arrinconemos aquí a lo tonto. Tar, tar, tan. De acuerdo. No alcancé a leer lo que decía. Pero bueno, no es que sea demasiado relevante. Huizcach, por fin te viene y si te luces. Surfea, lees la cara. Te le surfees en la cara. De acuerdo. ¿Lo tienes? Pero Huizcach, eh. ¿Premonición? No. Sí, dejar de aprenderlo. Por favor, gracias. Seguramente me decía algo por el estilo. Que más de la confianza y todo. ¿Llevarán al mismo sitio? Veo un camino que lleva para abajo y... Cosa peligrosa. Remolinos. Sí, lo maldasea. Oh, oh, hola. ¿Cómo te va? Pensar que estoy cada vez más cerca de la liga Pokémon. Me entra miedo escénico. Pues... La verdad... Empieza a conocer el verdadero terror... Conmigo. Sí, igual... Conmigo. Ven acá. Oh, Triataque. Por favor. Lo alcancé a ver. Fue una cosa muy rápida, Triataque. Ese movimiento es muy cabrón. Aunque es tipo normal. Pero puede hacer uno de los tres efectos. Congelarte, quemarte o paralizarte. Que es una cosa. Bueno. Por favor. Ya. De acuerdo. Oh, te odio. Te odio. Muy fuerte. Voy a tener que usar un restauratodo. Con... Con Titania. ¿Dónde tengo restauratodo? Aquí. Aquí está. Triataque. Ahora sí voy a atacar bien fuerte. Ya que no estoy quemado. Toma. Ahí sí. Que estamos hablando. Alto, manshot. Otro. Ajá. Con que estamos con esas, ¿no? Me pregunto si acero aguanta acero. Ah. Lo tendremos que saber más tarde. Pero por favor. Que está roto esto de... De protección dos veces seguidas. Después lo corrigieron. Menos mal. Ya se neutralizan. Con la férrea. Ay. Quería. Golpe roca. Igual es un movimiento de mierda. Lo sé. Pero... Anda. Anda. Igual se defiende. Se defiende. Cadabra. Sigamos. Que mi defensa especial no es muy fuerte. Pero de todas formas... Al acero lo resiste. Bien. No me he dado ni cuenta. Ja. ¿Y el terror dónde quedó? La liga Pokémon vuelve a estar lejos. Muy lejos. ¡Qué depresión! Lo siento por ti. No soy tu psicólogo. Whatever. Ah. Un momento. Por acá no he venido. Ajá. Le tengo. Vente. Restaura todo. Bueno. Me lo compensó. A ver. Eh. Tengo un problema. Y es que Sakura se está quedando sin... Sin doble patada. De acuerdo. Saquemos un poco a Sofía al ruedo entonces. Cambio. Dale. Por acá. Todavía estamos con destello activo. Por acá. Sebel. Uy. Cuidado. 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 Cuidado que esto no me... De hecho. En esta generación. Como no existía el tipo hada. Este Pokémon tiene inmunidad completa. O sea. No es débil. A ningún ataque per se. O sea. Se le hace daño. Pero. No es que tenga debilidad. A un tipo de ataque. En especial. Nada por aquí. Para que estén sus tonces. Ya veremos. Cuéntame. No deberías dormirte los laureles solo porque tienes un montón de medallas de gimnasio. Siempre puedes encontrar a alguien mejor que tú. Lo tengo en cuenta. A lo mejor eres tú. No lo sé. Sandslash. Uy. Papelillo. Papelillo. Sobre todo especial. Ven acá. Ya te digo. Uy. Cuidado. Que yo soy papelillo físico también. Así que mejor me callo. Vamos, Sofía. Vamos, Sofía. Vamos, Sofía. Dale fuerte. Dale fuerte. Bien. Daño máximo. Siguiente. Tráelo. Ninetales. Uy. ¿Cómo se consigue este Pokémon en este lugar? No tengo idea. ¿Son a Safari? No lo sé. Pero sagrado. Bueno. No te sirve de nada. Adiós. Eres mejor que yo. Gra- O sea. Menos mal que te diste cuenta. Mira todas tus medallas y acuérdate de los entrenadores contra los que te has enfrentado. Porque vengo de un lugar similar. Lo sé. Y todas esas quercilerías. En fin. Que sí. Es cierto. Es cierto. Tiene toda la razón. ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo tengo unas cuantas Lemonades. Muchas hiperfosiones. Vale. Sesión de cura. Ahora sí. Que voy acelerando y el Cat Vibe no está... No está activo, ¿eh? Ya. Cascada. ¿Ves cómo había que usar Cascada en este lugar? Ok. Seblai hasta luego. No, no. No hasta luego. O sea que hay que pelear con todo. Porque hay que llegar con nivel. Hay que llegar con nivel. De hecho, Cactur puede servir. ¡Eh! De acuerdo. Cactur. Veo a un entrenador por abajo. Oye, tú. Te veo en la oscuridad. Me han dicho que por aquí había una personita que da mucha guerra. ¿Eres tú? Igual sí. No veo a nadie más. Así que adelante. ¡Qué Cleón! Se convirtió a psíquico. Ok. Se convirtió a psíquico, ¿no? Finta. Ah, joderlo. Bien. Tentacruel. De acuerdo. Juradoso. Ay, cuidado. Que el veneno me jode feo. Hiperpoción. No voy a hacer que la cague. Ay. Razo pinchón. Dale. Venga, ya. Sofía. Por favor. Ahora sí. Gracias. Puede que haya el 47. Ah, que tiene ahí el partido de experiencia. Raihorn. A ver. Ahora sí. Este. Sakura. Sakura. Que te tengo fe. Te tengo fe. Dole patada. Vamos. Ay, pero por favor. Dale, patadón. Hasta luego. No hay que fiarse de tu juventud. Está claro. Y según los rumores, vienes de Ciudad Petalia, ¿no? No. No. ¿Quién habla? ¿De quién me estás hablando? Yo no vengo de Ciudad Petalia. Vengo de Villarraíz. Petalia. ¿Me estás diciendo que aquí está cierta personita? Ok. Mira tú. Plot twist. Ah, como si no supiéramos tampoco. Ja, ja, ja. Vale. Sofía. Vamos. Ay, no me quedan. Voy a tener que restaurar movimientos antes de hacer cualquier cosa aquí. Ay. Por favor. Por favor. Etermax. Voy a tener que llegar con esto, psíquico. Vale. Save the light. Hasta luego. Cacturna lo tuyo. Brazo pinchote. Pero, filta. Gracias. Dale. Te tengo. Yo creo que ya debes estar cansándote con tanta lucha. Un poquito. Pero aquí estoy dándolo todo. Hay que llegar hasta el final de este lugar. Maguail. Oye, esto es complicado. Aquí solamente es tipo acero. No es haba. No hay hada en este lugar. Solamente acero. Solamente acero. Solamente acero. Yeah. Sakura, ven acá. Patadaña. Que cualquiera diría que es siniestro. Pero no. No, solamente es acero. Tachán. Hasta luego. Save the light de nuevo. Patada ignia. Que con esto podemos cubrirlo. Muy bien. Uy, Sakura. Así me gustó. Pues no. Tanto Calle y Victoria como la liga Pokémon son desafíos largos y duros. Procura no fatigarte demasiado. Gracias por el consejo. Igual no te lo pedí. Qué hostil. Ah, mira quien tenemos aquí. He entrenado con toda mi familia. Toda enterita. No voy a perder. Pregunta. ¿No serás tú por casualidad el que estaba saliendo de Ciudad Malvalona para el norte? ¿Eres tú? ¿Ya o qué? Esto podría considerarse un combate importante. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Ok. Golpe aéreo. Comienza así el combate. Sofía. One shot. One shot. Bien. No podía esperarse menos. Siguiente. Manectric. Ya. Sigamos. Psíquico. One shot. One shot. Cambio de Pokémon porque no me fío. Porque no me fío. Y aparte hay que estar prevenido. ¿Qué puede aprender Cadabra para cubrirse del tipo siniestro? Si lo único que le afecta es tipo lucha. Y no había ataques especiales de tipo lucha tampoco. ¿Qué haces? Y mitad. ¿Qué haces? Copio el velo de arena. Velo de arena. Tenía esa habilidad. Voy a tener que hacer un repaso muy fuerte de las habilidades y cosas para armar algo decente. Cuidadito. De acuerdo. Fuera Captur. ¿Qué más? Shiftry. Uy. Calma. Calma. El desierto contra el bosque. El desierto contra el bosque. Desarrollo. Cuidado. Cuidado. Su buena fuerza. Adaptación. Ah. ¿Por el entorno? ¿Por la sombra? Ya. Eso estaba interesante. Interesante uso. No me acordaba de eso. ¿Y así gané? Mejor que mi familia. ¿Cómo puede ser? Hombre. Están saliendo del tercer gimnasio. ¿Qué esperabas? Logré superar a toda mi familia. Nunca había perdido. Voy a palo. Me voy a casa a entrenar más. Vamos. Saliendo. Te veo. Nada. Ya. Perfecto. Vámonos. Una pregunta. Una pregunta muy seria. ¿Por dónde se... ¿Por dónde se sale para llegar hasta... Un momento? Ajá. Aquí hay un objeto. Lo sabía. Por acá. Es aquí. Elixir. Oh, gracias. Me viene de perlas, la verdad. Baja. ¿Era por acá? Ah, pues sí. Doy la vuelta entonces, bajando. Y ahí tenemos la salida. Vamos, psíquico. Sofía, gracias. Por acá salí, ¿verdad? No, por acá se sigue. Por acá se sigue. No, acá se empieza a subir. Hay un eslote por allá. Al cual tengo que... Llegar porque me da mucha curiosidad. Cuenta. Ya, este sitio es nuevo. Si lo he visto, no me acuerdo, la verdad. A lo mejor para entrenar que Sofía aparece. A ver, voy a tener que sacarle a Whiskash de experiencia porque está a nivel 48 ya. Quitar. Y se le voy a dar a... Ponte tu... Titania. Objeto. Dar. Repartir experiencia. De una. ¿Ya me la contigo? No. Este no es el objetivo final. Solo un paso más hacia la Liga Pokémon. Y la Liga Pokémon es el destino. Y te quedas ahí mirando de repente. ¿Y ahora qué? Ah, que la sincronía. Perfecto. Dale. Ay, que te estás curando. Que te cueste con descanso. Rata. A ver. Ahora sí, Bruce. Dale bien fuerte a este. Medicham, dale bien fuerte a este. Tú avanzas rápido. Seguro que lo haces muy bien. Tus Pokémon parecen emocionados. ¡Vivemos para esto! Ah. Vale. Daba igual, daba igual. Daba exactamente igual. Voy a tener que quitarme la parálisis antes de hacer cualquier cosa. Ok. Un rugido me echó a volar. Ah. Un restaurat. No. Un restauratodo no. Si tengo el combo... Hiperpoción galleta lava. Tengo una sana, más por si de casualidad. Usar en psíquico. Porque me están quedando pocos. Adiós. 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 Es efectivamente por acá. Ok. Hasta luego. Ya. Un puzzle más. A la fuerza. Listo. No hay objetos aquí. Y... Salimos a la luz. ¡Qué buena! Y ahora sí parece que voy a tener que equiparme bien. Porque se viene un combate interesante. Spoiler. Yo qué sé. ¿Empezo con Bruce o con Sofía? Voy a empezar con Bruce. Siempre empiezo con Bruce, la verdad. El Dickinson. He llegado hasta aquí un par de veces. Pero el último tramo es tan difícil. A ver. Golpe aéreo. Ataque rápido. Golpe aéreo. Listo. 46 Bruce. Buena esa. Titania al... De acuerdo. Ah, la otra vez perdí. Y listo. Has llegado muy lejos. Sigue así. Llegarás a la cima del campeonato. Si alguien puede, eres tú. Gracias. Por el halago. Y esta parte... No la he visto. Cosa curiosa. Me habré saltado algún camino. ¿O todavía sigue la cosa? ¿Cómo? No me he enterado. Ah, que es por aquí. Oye. Hola, Mei. ¿Te sorprende verme aquí? He conseguido llegar hasta aquí. Y todo gracias a ti. Desde que perdí a Tetia aquel día, Mei, he mejorado mucho. Pero esta vez no perderé. Voy a ganar por los Pokémon que me han estado apoyando sin cesar. Muy bien. Allá voy. Este sí es combate importante. Que no te vemos desde ese día. Qué impresionante habría sido ver un poco más de este chico durante el juego, la verdad. Pero bueno, la cosa es como es. La cosa es como es. Aquí hay que saber usar las cartas. Porque madre mía. Porque madre mía. Danza Dragón. Uy. Miedito. No, en serio. Ten miedo. Ten miedo porque ataque y velocidad. Por eso. Pero yo sigo siendo más rápido. Ja, ja. Danza Dragón. Ahora sí creo que me va a dar bastante guerra. Me parece que... Este sí va a ser mucho más jodido que el de... Uy, ya. Ya, ya más rápido que yo. Hay que tener miedo. Tengamos miedo. Tengamos miedo. Vale, una vez más. Ya. Bueno, super poción. Super poción. Solo super poción. Me estás diciendo que solamente super poción. Muy bien. Golpe aéreo. Tiene mucho ataque. Mucho ataque. Uy, ya. Cuidadito con el Bruce. No, yo soy el as de los cielos. Tú no. Ja, ja, ja. Yo soy el as de los cielos. Entonces, Magneto. No voy a tener que cambiar muy fuerte. Me va a lanzar un ataque eléctrico. Lo preveo. Así que... ¡Ubis cash! Hasta luego. Ah, ya me acordé del nombre que quería ponerle. Me acordé del nombre que quería ponerle. Entonces, terremoto. Que esta cuestión, aunque se vea volando, no levita realmente a nivel de habilidad. Me hubiera encantado que esto tuviera... ¿Encontado? Bueno. Encantado que esto tuviera algún tema propio. De rival. Si realmente me ve como rival. O más bien me admira. O algo así. Pero sagrado. Tengo un pequeño problema. Si me lanza algún ataque tipo planta, estoy cagado. Pero por otra parte tengo terremoto y... No, no. Bueno. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Sakura. Saca todo lo que tengas dentro. Saca todo el potencial que tengas dentro, por favor. Entrenadoras. Ay, no. Qué mal. De acuerdo. De acuerdo. Así empezamos. Así empezamos. Así empezamos, ¿eh? Así empezamos, ¿eh? Listo. Hasta luego. Ya está. Ya está. Ya está. Gardeboa. Uh. Que los remakes es un galet. Sí. Por si no sabían. Hay Gardeboas machos. Ya. Ya. Como si fuera novedad. Uy. No me quedan patadas. Sí. Sí. Cuidado. Cuidado. Cacturn. Sal de aquí. O sea, sal aquí. Doble equipo. Ah. Qué lindo. Qué lindo. O kawaii koto. Mira, 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 mira. Tú dale, tú dale, tú dale. Que te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa. Ay, por favor. Cómo me... Cómo me paso a veces. Cómo me paso a veces. Oye, atácame porque igual... La tienes muy... La estás viendo muy negro aquí en este momento. La estás viendo fatal en este momento. Termina con brazo pincho. Bueno, igual no le doy. No le doy por cambiar de ataque. Ojo, cuidado. No le doy. Ah, igual le di. Buena esa. No adelantó nada. No adelantó nada. Listo. Y último Pokémon. Delcati. Uy. Tengo que soltar una hembra rápido. Miau, miau, miau. Uah, por favor. Se duerme. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Todo esto que tiene Delcati. ¿Qué puede hacer útil? Bueno, Titania. ¿Cómo es la cosa? Vamos. Ayuda. ¿Qué va a sacar? Supersónico. Uy. Ese podría ser su gracia realmente. Sacar ayuda. Y ojo, cuidado. Que puede soltarte cualquier ataque que tenga el equipo. Puede ser la cosa más demoledora del mundo. Como una maldita mierda. Encanto. Uy. Estoy jodido. Bastante jodido. Fue la férrea, por favor. Dale. Ok. Saca ayuda otra vez. Giga de... Ah, ah, ah. Cuidado. Eso seguramente era del Roselia. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Fue la férrea otra vez. Venga, ya. Titania, por favor. También tiene finta. Mira tú. Mira tú. De acuerdo. Y acabamos con esto. Titania, por favor. Gracias. Gracias. Acabamos con esto. Tachán. Tachán. Listo. Teo. Meis. Si que eres fuerte. Hoy no he podido vencerte. Pero uno de estos días. Daremos vuelta a la tortilla. De acuerdo. Que te vaya bien. Hasta entonces. Y aquí estamos. A las puertas de la liga Pokémon. Antes de enfrentarme. En el siguiente capítulo. Voy a tener que entrenar muy fuerte. Porque el nivel en el que estoy. Veo yo que no estoy para nada bien. Entrada a la liga Pokémon. Puerta principal. Si les gustó esto. Ya saben que pueden darse pulgar arriba. Si están suscritos. Que sea con Calpana. Para que estén atentos. De todas las actividades del canal. Discord y Twitch. Abajo en la descripción. Y me despido. Hasta el siguiente capítulo. De Pokémon Zafiro. Que seguramente será el último. Se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Gracias!